Hola, ¿qué tal? Somos Santiago Gómez y Paola Leiva y pertenecemos a Santiago Gómez Grupo y hoy queremos hacerte una invitación. Sí, la invitación es a este festival que organizan los músicos solidarios enterrianos junto a la Asociación Suma de Voluntades para suplir un poco las necesidades de este sector de gente, un gran sector de gente que está padeciendo los efectos de estas medidas de cuidado que hemos tomado como sociedad. Este cuidado, bueno, queríamos también como invitarlos a que este cuidado sea fuente y fruto del amor y no del miedo. El miedo tiende a encerrarnos y el amor por su dinámica tiende a expandirse y abrirse. ¿Cómo podés ayudar? Llevando alimentos a la Asociación Suma de Voluntades o haciendo un depósito de dinero. En donde ya ni se sueña, sus sonrisas clamean, aunque empeñen en vivir, hacen otra cosa que servir. Detrás de cada alumbre una misión, detrás de cada olvido una traición. No hay que robarle al odio y mal amor, nada vale más que un corazón. No hay que robarle al odio y mal amor, nada vale más que un corazón. No hay que robarle al odio y mal amor. No hay que robarle al odio y mal amor. No hay que robarle al odio y mal amor. No hay que robarle al odio y mal amor. no hay que robarle más que un corazón. Esta canción se titula Carta a los Políticos